Regresa corazón que no comprendes Que mi alma necesita de tu amor Necesita de tus besos, tus abrazos Necesita tu cariño y tu calor Esperaré que de opinión cambies un día Y tú regreses de nuevo aquí a mi lado Reconozco, te traté muy mal cariño Ahora confiendo que sin ti no doy ni un paso Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni pensar Y a pesar de todo, todo Te cautiva el corazón Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni dormir Y a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Esperaré que de opinión cambies un día Y tú regreses de nuevo aquí a mi lado Reconozco, te traté muy mal cariño Ahora comprendo que sin ti no doy ni un paso Amor, amor Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni pensar Y a pesar de todo, todo Te cautiva el corazón Amor, amor Dime que es el amor Que no deja ni dormir Que no deja ni dormir Y a pesar de todo, todo Nunca llegas a su fin Dime que es el amor Dime que es el amor Dime que es el amor Corazón oeste, Dios Llorando No te estés atormentando Por ese amargo dolor Yo sé bien que tú la quieres Pero ella no se conduele De tu triste situación Será mejor olvidarla Porque ya no hay esperanzas Porque ella tiene otro amor Muchas veces te lo dije Pero tú no me entendiste Ya ves lo que te pasó No estés triste corazón Y olvídala para siempre Arráncala de tu mente Ya no sufras por su amor Con el tiempo Con el tiempo encontrarás Todo lo que tú perdiste Y aquel amor que quisiste Cenizas han de quedar Ay, de veras que me quiero morir Que barro Que barro Ahora todo es diferente Mi corazón Mi corazón vive alegre Ha llegado un nuevo amor Y él ha curado 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 un nuevo amor Que me ha dejado aquel día Cuando más la quise yo No estés triste corazón No estés triste corazón Y olvídala para siempre Arráncala de tu mente Ya no sufras por su amor Con el tiempo encontrarás Todo lo que tú perdiste Y aquel amor que quisiste Cenizas han de quedar Será mejor que te lo diga De una vez Antes que llegue a suceder Lo que sospecho Hay un amor Que no he podido desprender De lo más hondo De mi ser De mi ser Por más que quiero Tenía tus manos Tu mirar Tu candidez Y como tú eras Una atenta mujer bella Pero de pronto Fue un infierno Fue un infierno su querer Y si he salido de las llamas Debo cuidar De no caer en el bracero Se parece tanto a ti Cuando te amaba Cuando yo era su universo Su razón de ser Se parece tanto a ti Cuando en su alma Solo existía yo Solo existía yo Y me era fiel Se parece tanto a ti Que es un consuelo Porque creo que yo algún día Te llegaría a querer Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé Ay Ay Y eso es de mis dineros Que bárbaros Pues que no Se parece tanto a ti Cuando te amaba Cuando yo era su universo Y su razón de ser Se parece tanto a ti Cuando en su alma Solo existía yo Y me era fiel Se parece tanto a ti Que es un consuelo Porque creo que yo Porque creo que yo algún día Te llegaré a querer Pero mientras voy matando Su recuerdo Yo sé que a ti también Te perderé De mañana en ocho días Sabe Dios ¿Dónde andaremos? Tres viajemos Otro aire hacemos Es poe Y otras Tierra Se pisaremos en ocho días Dime Prieto de mi vida Dime ya Si es que me quieres O no Si no Que son las tus amores y que soy de tus quereres Que bonito par de ojitos me gusta lo negro de ellos Con sus lindas miraditas me marean con sus destellos Yo me fui para Uquilaga para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma donde quiera te miraba Ya me alejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra A esa tierra potosina que a mi amor y a mi me espera No me fue tan fácil olvidar las cosas Como dices tú Si hasta el mismo cielo lo miré en mis brazos Pero no eras tú Era negro y triste como lo es mi suerte Como lo eres tú Y al final de cuentas me dejas llorando sin saber de ti Porque la vida no la quiero si no estás Aquí a mi lado para que me hagas llorar Si ese es mi destino Si ese es mi destino que yo pague todo por quererte así Y al final de cuentas me dejas llorando sin saber de ti Porque la vida no la quiero si no estás Aquí a mi lado para que me hagas llorar Si ese es mi destino Que yo pague todo por quererte así Y al final de cuentas me dejas llorando sin saber de ti Y al final de cuentas me dejas llorando sin saber de ti Sus ojos tan llenos de estrellas Que un día iluminaron mi vida Hoy tan solo me miran Tirado en cualquier esquina Rogándole al cielo que vuelva De nuevo iluminar mi vida La causa de mi sufrimiento Es ella que ya no me quiere Me dice que no valgo nada Que es mucha mujer para mí Y yo que no puedo olvidarla De pena me voy a morir Y toquenle mi lobo norteño Sus ojos tan llenos de estrellas Me hicieron feliz Me hicieron feliz mucho tiempo Me hicieron mirarme en un mundo Un mundo lleno de ilusiones Y hoy solo queda el recuerdo De su amor que en un tiempo fue mío La causa de mi sufrimiento La causa de mi sufrimiento Es ella que ya no me quiere Me dice que no valgo nada Que es mucha mujer para mí Y yo que no puedo olvidarla De pena me doy a morir Yo soy nacido en Chihuahua Gracias a Dios mexicano Lo mucho poco que soy A nadie se lo he copiado Yo soy el original Eso ya está comprobado Yo soy nacido en Chihuahua Gracias a Dios mexicano Lo mucho poco que soy A nadie se lo he copiado Yo soy el original Eso ya está comprobado Hay algunos por ahí No cantan mal las rancheras Pero andan equivocados Andan cruzando veredas Quieren truncar mi camino Les hace falta madera Me andan copiando el estilo Porque he vivido triunfando Porque he vivido triunfando Pobres gatos de azotea Que se la pasan maullando Yo soy el número uno Y se los pruebo cantando Y no se me raje mi máquina norteña meeras Que bárbaros Que bárbaros Ranchero soy por herencia Me gusta decir verdades Pero hay quienes no lo entienden, están jugando con fuego Porque nunca han de quitarme el cariño de mi pueblo Me andan copiando el estilo Porque he vivido triunfando Pobres gatos de azotea que se la pasan maullando Yo soy el número uno y se los pruebo cantando No cabe duda que tienes tu tonto Y has tomado muy bien la medida Te vas cuando quieres y luego de pronto Ya estás de regreso y todo se te olvida Este equipo pone y ya no lo soporto Luchar con tu amor es como impuesta viva Siempre te traté como flor en capullo Pero tú de plano no tienes conciencia Me humillé tus cantas queriendo ser tuyo Y por pago tuve una amarga experiencia Si perdí contigo mi amor y mi orgullo No me hagas que pierda también la paciencia Lo que sea que suene está vendome bajo Si al final la vida se empieza de abajo Un día no habrá llanto ni pena en mi vida Pero mientras tanto no hay más que me aguanto Y le doy cuesta arriba ¡Ah! 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 Tienen mis bieneros, que bárbaros, que no, claro que sí, oye No lo traté, ¿qué más quieres que invente? Si mi amor te di sin ponerle medida, pero por lo visto no fue suficiente O es que te crecias al sentirte querida, pero te lo advierto que si te arrepientes No regreses más que aquí ya no hay cabida Te vuelvo a decir que esta vez no me bajo, aunque sin tus besos me dieras pa' bajo Lo que causa llanto, hasta eso se olvida, pero mientras tanto No hay otra, me aguanto y le doy cuesta viva Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos de nadie Sufro dulce, mi Dios bien lo sabe Por el amor que le tengo a esa mujer Ay, cuánto tienes, por la vida de antes En cuanto amores, a mí no me faltaba En este mundo, todo se acaba Por eso quiero que esta vida termine Ay, cuánto tienes, por la vida de antes En cuanto amores, en cuanto amores En cuanto amores, a mí no me faltaba En cuanto amores, a mí no me faltaba En este mundo, todo se acaba Por eso quiero que esta vida termine Por eso quiero que esta vida termina Quiero volver a mirarme otra vez En tus ojos de miel, como en aquella vez Que descubrí este amor hacia ti Y por un error, como un tonto, un cobarde Si hay amor, te perdí Quiero volver a tu lado otra vez Y me perdones haberte ofendido Mas no sé qué hacer Escúchame, tan solo esta vez De mis lágrimas, te ha arrepentido Por querer volver Mi soledad, está triste por ti Pues descubrí, que no vivo sin ti Perdóname, por lo mal que te pagué Y por este error, como un tonto, un cobarde Y amor, te perdí Quiero volver a tu lado otra vez Y me perdones haberte ofendido Mas no sé qué hacer Escúchame, tan solo esta vez De mis lágrimas, te ha arrepentido Por querer volver ¡Suscríbete! Siempre lo dije Pero sé lo que hice Para merecer Que me dijeras adiós Creí que al pasar de los días Lo nuestro se fortalecía De veras que no comprendo Qué es lo que pasó Probablemente no te fue suficiente Este corazón Que sin reservas te di Tal vez porque no había mil bolsillos Con que poder comprarte castillos Lo que sí que no hay duda Lo que sí que no hay duda Es que te perdí Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor De haber sabido Que jugabas conmigo Yo no estaría hoy Aquí muriendo por ti Pero ya ves no soy a vivir Para alterar así mi destino Y ahora sé que es quererte Y verte partir Tú me dijiste adiós Tú me dijiste adiós Y sinceramente acabaste conmigo Ya nada te importó Que tus palabras frías Me partieran el alma Y así morir de amor Yo sí morir de amor Yo sí morir de amor Había pensado Había pensado no rogarle Y esta noche Pero olvidó darle por su amor Algo sentir Me dieron ganas De abrazarla nuevamente Y aprovechar los malos ratos Que perdí Al ver su cuerpo Y su carita tan hermosa Sus labios rafas De nuevo yo besé Al contemplarla Y estrecharla Entre mis brazos Sentí el cariño Lo que es cultura De mujer Por eso ahora Yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Nos amamos Con todo el corazón Es tan bonito El amor Que nos tenemos El amor Que nos brindamos Con toda la pasión Al ver su cuerpo Y su carita tan hermosa Sus labios rafas De nuevo yo besé Al contemplarla Y estrecharla Entre mis brazos Sentí el cariño Que es cultura De mujer Por eso ahora Yo te quiero Tú me quieres Nos queremos Nos amamos Con todo el corazón Es tan bonito El amor Que nos tenemos El amor Que nos brindamos Con toda la pasión Aunque me duela el corazón De lo que fuera un gran amor Solo quedó Solo quedó la tristeza La misma historia De un amor La de un amor Que un día se fue La de un amor Que no regresa Por ser un amor Por ser un loco Un patán Porque jamás Porque jamás Porque jamás le di una flor Ni le lleve una serenata No le decían No le decían Te amo No besé jamás Sus manos Ni sus ojitos De gata Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela el corazón Y hasta le hice una canción A mi vida Y mi tragedia Y no me voy a lamentar De que me sirve llorar Yo fui el creador Yo fui el creador De esta convenia Me duele tanto el corazón Porque jamás le di una flor Y le lleve una serenata No le decían Te amo No besé jamás Sus manos Ni sus ojitos De gata Aunque me duela El corazón Y hasta le hice una canción A mi vida Y mi tragedia Y no me voy a lamentar De que me sirve llorar Yo fui el creador Destacos media Música Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serenos Quiero oír otra vez tus palabras calmando mis penas No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño Por lo que tú más quieras, no me pagues con un desengaño Mirar en la me harías mucho daño Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy estiva, voy a dar la desconfianza No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño Por lo que tú más quieras, no me pagues con un desengaño Mirar en la me harías mucho daño Música Y quisiera sobre todo un poquito de esperanza Tú te has vuelto muy estiva, voy a dar la desconfianza No hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño Por lo que tú más quieras, no me pagues con un desengaño Mirar en la me harías mucho daño Música Estoy pasando un trago amargo Todo por culpa de una mujer Música Que ha traicionado con gran descaro Música Mis sentimientos Mis sentimientos Y mi honrares Música Un trago amargo El que me diste Música Música Y es más amargo Y es más amargo Que hasta el ayer Música No me esperaba No imaginaba Música Que tu insolencia Música Me iba a doler Música 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 Has lastimado Música 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 De aquel amor Traigo muchas ganas de tomarme un trago Pero un trago fuerte para disipar Quiero emborracharme pero bien borracho Para ver si puedo vivir a la olvida Que tormento ingrato vivir en el mundo Queriendo a la ingrata sin poder lograr Una miradita de sus lindos ojos Tan grandes y bellos como el ancho mar Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le he llorado palabra de honor Y por eso quiero ponerme bien fuerte Para ahogar las penas de mi corazón Porque ya no aguanto tanto sufrimiento Que me está causando esta decepción Pa' mí que la ingrata me tiene embrujado Por eso estoy loco, por ella de amor Por eso la busco, la sigo y le ruego Y hasta le he llorado palabra de honor Por eso la busco, la sigo y le ruego Que es los ojos Son tan bonitos, tan cariñosos y hechiceros Cuando me miran Esos ojitos se vuelven locos Porque ellos saben cuanto los quiero Que es su cuerpo Tampoco es menos un un sirve a deslumbrado Yo ya quisiera Que fuera mía Para estrecharla entre mis brazos y acariciarla Porque esos ojos ya tienen dueño Me han cautivado, me han hechizado con su destello Cuando me miran Esos ojitos Yo no quisiera que se marcharan Que se quedaran otro ratito Chula, 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 mija Que es su cuerpo Tampoco es menos lucirme a deslumbrado Yo ya quisiera Que fuera mía Para estrecharla entre mis brazos y acariciarlo Porque esos ojos ya tienen dueño Me han hechizado, me han cautivado con su destello Cuando me miran Esos ojitos Yo no quisiera que se marcharan Que se quedaran otro ratito 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 No me pidas ya que te olvide Porque ni lo voy a intentar Para ti es fácil el olvido Pero para mí no es normal ¿Dónde quedó aquel juramento? ¿A dónde se fue aquel amor? Se te olvidaron momentos Borraste aquella ilusión No va a ser fácil olvidarte ¿Cómo poder olvidar? Tus manos sobre mi pecho Tu cuerpo ardiente mujer ¿Cómo olvidar tus locuras? Si fui tu primer querer Música No me pidas ya que te olvide Porque ni lo voy a intentar Para ti es fácil el olvido Pero para mí no es normal ¿Dónde quedó aquel juramento? ¿A dónde se fue aquel amor? ¿Se te olvidaron momentos? Borraste aquella ilusión Borraste aquella ilusión No va a ser fácil olvidarte ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo poder olvidar tus manos sobre mi pecho? Borraste aquella ilusión Tu cuerpo ardiente mujer ¿Cómo poder olvidar tus locuras? Si fui tu primer querer Si fui tu primer querer Si fui tu primer querer Música Música Mírame, abrázame Y grítame, y grítame que me quieres Bésame, acaríciame Que mi amor por ti se muere Tócame, y quémame Con tus ardientes caricias Llévame, o déjame Pero déjame con tu amor Música Mi corazón es enamorado Muy enamorado Tú me has dado Que se ha entregado A la dicha y la felicidad Mi corazón es enamorado Pues tu me has dado Tú me has robado Déjala de hacer feliz Mi corazón es enamorado Muy enamorado Pues tu me has dado Que se ha entregado A la dicha y la felicidad Mi corazón es enamorado Muy enamorado Pues tu me has dado Tú me has robado Pues déjala de hacer feliz Mírame, abrázame y grítame que me quieres Bésame, acaríciame que mi amor por ti se muere Tócame y quémame con tus ardientes caricias Quémame o déjame pero déjame con tu amor Mi corazón es enamorado, muy enamorado Por tu llegado que se ha entregado a la dicha y la felicidad Mi corazón es enamorado, muy enamorado Por tu llegado que se ha entregado a la dicha y la felicidad Mi corazón es enamorado, muy enamorado Por tu llegado que se ha robado Pues déjala de hacer feliz Música Ahora que ya tengo tu amor Soy el hombre más feliz Prometo darte mi corazón Sin mentiras ni traición Ahora que ya tengo tu amor Soy el hombre más feliz Prometo darte mi corazón Sin mentiras ni traición En cada beso que yo te doy Se engrandece mi pasión Tus besos me hacen hasta vibrar Y te quiero más y más En cada beso que yo te doy Se engrandece mi pasión Tus besos me hacen hasta vibrar Y te quiero más y más Eres el ángel Ángel del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Eres el ángel Del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Música Y como siempre saludando Auginada Música Y es todo para que la goce Toda la raza Eres el ángel Ángel del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Eres el ángel Del amor Del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Música Eres el ángel Del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Eres el ángel Del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Eres el ángel Del amor Del amor De mi amor Porque me llenas de pasión De ilusión A mi corazón Música Música Gracias.